Con la retirada de la ola polar a lo largo de este viernes ascenderán ligeramente las temperaturas en toda la provincia. Aunque esta madrugada el frío se ha hecho notar de nuevo y en Sinzo de Limia el termómetro llegó a marcar menos 8,1 grados. Por su parte en Berín se situó en menos 7,7 grados, la misma temperatura que en Ayariz, mientras que en Villariz la temperatura cayó hasta los menos 7,5 grados. Las temperaturas seguirán bajas mañana. En la ciudad se esperan mínimas de 4 grados bajo cero, máximas de 11 grados.